Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien y bienvenidos a un video. Hoy voy a salir de la famosísima Pantera Rosa, quisimos grabarles un videito, así que acompáñenos a ver qué vemos. Bueno, acabamos de salir de la Pantera Rosa y comimos un delicioso, así que acompáñenos a ver qué vemos. Esta es la Plaza San Francisco, de aquí de Zamora. Esta es la Plaza San Francisco. Miren, su iglesia muy bonita. Miren sus jardincitos, todo muy limpio. Ahí anda. Una de tantas iglesias que hay aquí porque hay muchas. Adivinen qué tenemos enfrente. Tenemos la Catedral. Esta es la calle Cázares. Y aquí enfrente tenemos una vista muy bonita. La Catedral. Miren qué bonito se ve la Catedral. Y miren la calle, ¿eh? No se puede decir la calle. Miren qué bonita. Y la están arreglando. Para ahora que vengan los paisanos, encuentren aquí muy bonito. Miren, vidrería diosana. Librería diosesana. Librería diosesana. Librería diosesana. Y miren qué bonitas están las casas aquí, ¿eh? Miren esta. Esta como... Miren la Catedral. Qué bien se ve aquí. Porque esta calle es como así directa. Y se ve muy bien. Miren aquí, la voz de Michoacán. El periódico. Miren. Ya vieron que allí en la Catedral tiene como un cristo. Uno grande. Y ahora sí está abierta. Porque el otro día vinimos y estaba cerrada. Y como que esta calle la arreglaron para que como que combinara. Porque así vas caminando y vas viendo así la Catedral. Vas viendo todos sus detallitos. Allá está el hospital donde nació mi hermano Paco. Juan Pablo II. Allí nació mi hermano Paco. Nada más que a él no le gusta que saliera así en los videos. ¿Por qué? Y ya nos estamos acercando más. Y la siguen arreglando esta calle porque van a ser como jardineritas o no sé, algo. Miren qué bonito. Y ahorita la gente ya es hora de que sale de trabajar y hace sus compras, va de compras, a su mandado. Los tradicionales algodones. Los tradicionales algodones. Calle 5 de mayo. Calle 5 de mayo. Miren. Ahora vamos a cruzar. Bueno amigos, ya vamos a cruzar. La entrada es por acá. Miren que bien se ve aquí y andan unos palomillos ahí abajo que a veces les dan de comer. Les echan que arrocito, que pan, todo les gusta. Miren que bonitos los palomitos. Vamos ahorita a ver qué mejor. Miren caña y elotes. Miren caña y elotes. Aquí hay una como que alguien, como que su primera comunión, pero vamos a cortar tantito para no incomodarlos y pues ahorita nos vemos. Bueno amigos, vamos a entrar para enseñarles un poquito de lo que hay aquí en esta hermosa catedral que es una de las más altas de México, así que acompáñenos. Bueno, aquí ya vamos entrando. Bueno. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video Si es así, regálenme un like ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!